All the second stage tanks now pressurized, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, plop, boy Push, honey, todo mi shooter ready, pelican fly, 5 botellas de un peri Con 3 pasaportes volando en frontera, ya nadie quiere ser mi enemy Tú piensa que ya terminamos mientras escribimos el Genesis Push, honey, todo mi shooter ready, pelican fly, 5 botellas de un peri Con 3 pasaportes volando en frontera, ya nadie quiere ser mi enemy Tú piensa que ya terminamos mientras escribimos el Genesis Easy, los guantes de Nike y la GZ Entramos al género tirando bombas, nos dicen los 3 son delisis Te mira, te go, wheezy, te grito al micro como wheezing La célula duerme hasta que la despiertan colgando carteles de missing Llámame Don, si quieren mi pan, super saiyajin, soy el hijo de Gohan Lo tengo bien claro, no sé perdonar, mirada en el suelo y la judio v1 Empecé con pocos y ya tengo un clan, conocen a Congora, the only one Si pisan acá me tienen que pagar, una vez mensual para 10 Onlyfans No sé no abusar, si sigo con esto me voy a tener que disculpar No pido permiso si no es a mi mai, que Dios me la cuide si no vuelvo más Mira este clásico, aprende a brillar, all I you want, a tu jabar Los tengo sudando, intentando llegar, debajo del sol, para destacar Push, honey, todo mi shooter ready, pelican fly Cinco botellas Don Petty, con tres pasaportes volando frontera Ya nadie quiere ser mi enemy, tú piensas que ya terminamos mientras escribimos el génesis Push, honey, todo mi shooter ready, pelican fly Cinco botellas Don Petty, con tres pasaportes volando frontera Ya nadie quiere ser mi enemy, tú piensas que ya terminamos mientras escribimos el génesis Winning, sipping, making them clap, no billing Tengo más vidas que Krillin, el culo rebota sotilin Todo mi comando chilling, las cuentas la andamos refilling Me agarra el cuello, you feeling, esa pussy quiere un drilling Flyboy Nation, esa es la casa, que no quiere se le ha dado taza Llama al Jacky, no vamos pa' masa, que no intenta, siempre lo fracasa Toda la carne la chamo a la brasa, no ocupo prenda, papi, soy la grasa Making moves, aquí no se retrasa, soltamos bomba y no estamos en gasa La morada siempre con corona, pelican fly, polvo rosa Lente negro, mirada borrosa, deep throw, ataque y atosa Life's a bitch, ella caprichosa, bad bitch, mafiosa In the morning, dame todo mi moza, fly, fly, otra cosa Kush, Henny, todo mi shooter ready Pelican fly, cinco botellas don't petty Con tres pasaportes volando frontera y a nadie quiere ser mi enemy Tú piensa que ya terminamos mientras escribimos el Genesis Kush, Henny, todo mi shooter ready Pelican fly, cinco botellas don't petty Con tres pasaportes volando frontera y a nadie quiere ser mi enemy Tú piensa que ya terminamos mientras escribimos el Genesis